En primer lugar, estas instancias son muy importantes porque habla del trabajo coordinado entre instituciones, que en el complemento permite ser mucho más eficientes en las distintas acciones. Con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, estamos proyectando acciones en primera infancia para el año 2022, en donde vamos a incorporar 161 técnicos nuevos en el correr del año 2022, a los efectos de brindar más acompañamiento a los efectos de la detección temprana del diagnóstico social de recién nacidos y eso va a estar complementado por otro tipo de medidas, como tiene que ver el bono crianza, que hemos hecho referencia en distintas oportunidades, como tiene que ver con el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados con eje en primera infancia, vamos a incrementar unas becas de inclusión socioeducativa que permitan una mayor accesibilidad de los cuidados en los casos donde no hay un CAIF cerca o que la duración del mismo no permite adaptarse o cumplir sus cometidos a los distintos hogares. Así que estamos con un cronograma de acciones muy intenso y como ha anunciado el Presidente de la República en diferentes instancias, la primera infancia es prioridad. ¿Cuántos técnicos más se van a sumar al trabajo en lo que se hace a primera infancia? ¿Y qué se busca con estas nuevas medidas? 161 técnicos más en el año 2022, 70 de ellos van a estar en todo el país, no estamos hablando, 70 de ellos van a estar acompañando familias en forma presencial, en lo que tiene que ver con la crianza, en lo que tiene que ver a mejorar la accesibilidad a servicios, a veces no pasa por el servicio que presta directamente el Mides, pero sí por golpear la puerta de otros organismos del Estado. 45 técnicos adicionalmente que integran estos 161 para teleasistencia, es decir, complementar a través de las herramientas tecnológicas e informáticas el acompañamiento que se da en forma presencial. Y después vamos a poner 46 técnicos en total, que eso significa 2 técnicos por maternidad pública. En todas las maternidades públicas del país van a haber técnicos sociales a los efectos de tener un diagnóstico social del recién nacido y en todo este conjunto poder hacer un seguimiento de la evolución de esos niños. ¿Van a estar vinculados con el programa Uruguay Crece Contigo o es un accesorio a ese programa? Por supuesto, la vinculación tiene que darse, la coordinación tiene que darse, obviamente dentro del Ministerio de Desarrollo Social y en articulación con otras instituciones. Lo decíamos recién acá y lo reafirmamos, una institución sola no cumple los cometidos con la eficiencia que lo podemos hacer en el complemento. Por eso la importancia de la articulación, de la coordinación y cuando se detecten diferentes circunstancias, podamos dialogar rápidamente, coordinar rápidamente y dar respuesta. ¿Qué pasa con el tema de las casas de salud? ¿Hay una intimación por parte de mí, de mi empresa pública? ¿Qué se va a hacer? Bueno, ya hemos intimado a que avance en el proceso de regularización a los establecimientos de personas mayores que se encuentran en Montevideo. Estamos hablando de que la intimación llegó a 479 centros, establecimientos. Y lo que definimos con el Ministro Interino de Salud, José Luis Adjian, que lo definimos hoy de mañana, es comenzar la intimación en el resto del país. La idea es que se avancen en el proceso de regularización para justamente que la atención a personas mayores que allí se encuentren sea mejor. Por tanto, vamos a incrementar el seguimiento y vamos a proceder a las intimaciones correspondientes para que avancen en los trámites y en las mejores. ¿Cuántas son las intimaciones en el interior? ¿Tiene el número? Bueno, alrededor de entre 500 y 600 estamos depurando el listado. En total estamos hablando de 1.200 centros aproximadamente. Una sentencia judicial hace un tiempo que tiene que ver con Montevideo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública en forma conjunta hemos procedido a las intimaciones de que haya avances en estas regularizaciones y ahora definimos, independientemente de que no hay sentencia judicial, por la importancia del tema y por tener que dar esa cobertura en cuanto a la fiscalización, los controles y demás, vamos ahora a iniciar la etapa en el interior del país. ¿Se concretaron los cierres que se habían anunciado en Montevideo, que eran cerca de 10? Se está implementando eso mismo. Estamos en la etapa de instrumentación del realojo. Estamos hablando de alrededor de 50 personas. En donde hay una señal clara de que hay menos tolerancia, porque claramente si hoy por hoy disponemos las medidas más extremas con el 100% de los establecimientos que no cumplen con los requisitos, las alternativas claramente no aparecen por arte de magia, pero sí nos podemos evitar de dar una señal clara de que hay menos tolerancia y que los establecimientos tienen que avanzar en los procesos de regularización. ¿Qué plazo se le da a estos establecimientos que se van a controlar en el interior? ¿Qué plazo se le da a los de Montevideo? Depende del contexto. Primero se hace un análisis en donde se establece el nivel crítico que puedan llegar a tener o las consecuencias que puedan arrojar la falta de regularización. De acuerdo a esos niveles, a los más críticos tienen menos plazo, los menos críticos tienen más plazo. Y eso oscila, según las circunstancias, entre 30 y 180 días.